Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 25, Versos 13 al 21 En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras Tengo aquí un preso que me dejó feliz, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al siguiente día y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!